El mundo tiene muchos misterios, y en el Roncast, tres sujetos se analizarán a través del fondo del cristal, pero de sus botellas, ya que aquí no habrá respuestas, solo alcohol. ¡Comenzamos! Ya estoy grabando. ¿Están todos listos? Porque ahora sí les va a doler. Ay, güey. Por el chiste, de seguro que viene. ¿Por qué el mar es azul? ¿Por qué los peces hacen blu-blu? Blu-blu-blu. Ahora sí mentes iguales, güey. Ya salió. ¡Vérga, güey! Bienvenidos al Roncast. Yo soy su ebrio vecino Jordi, y me acompañan... El tieso. Y... Rufus Milaneso. Y ahora directo de Ñoñolandia. Onichan Iván. Ahora sí, el crossover, como siempre, con Ñoños. Pueden escucharos en Sin Ñoños No Hay Paraíso. ¿Sin qué? Sin Ñoños No Hay Paraíso. Sí, sí, sí. ¿Qué, güey? YouTube escuchó igual cuando... También para aprovechar y mandar un saludo a nuestro amigo Omar, de Alacrán. Omar Parra, de Alacrán Estudio. Muchas gracias por las playeras. Le quedaron bien chidas. Vamos a verlas pronto, Ñoños, porque si hay video aquí, pues... Sí, pues... Imagínenselas. Pero, pues, vamos a comenzar con el tema de hoy. ¿Cuántos de ustedes son fans de las profundidades abismales del mar? No, yo, de hecho, yo odio al mar, güey. Me da mello lo que hay abajo, güey. Como tiburones, güey. Ok. Sí, ya el mar profundo está, cabrón, ¿no? Mira todo lo que mida más de un metro y nade en el mar a la verga, güey. Digo, chido. Que vivan. De hecho, yo quiero ir a nadar con la ballena, con el tiburón balleno. No, güey, terror. No, güey, terror. Digo, no hacen nada, pero, verga, güey. No, güey. Pero, pues, sí, es una de las cosas que tengo en mi lista de cosas de hacer. Güey, si luego estás en el mar, güey, y pasas una bolsa de plástico y... O el pinche pez caca, güey. El pez caca. Los cacadrilos, sí. El pez pañal. Un acapulco. El cacadrilo muy legendario, güey. Pero siempre el mar suele aventarnos dos o tres misterios o cosas que dan un chingo de miedo. Sí, un chingo. Me encargué de recopilar algunas cositas de lo más extraño. Segurito no vamos a abarcar todas porque encontré. Esto me va a dar como para un año de programas, casi. Güey. Y es que, por ejemplo, siempre han salido restos animales que nadie identifica. Ah, eso es bien interesante. Eso es... Usualmente, muchos son conocidos por la ciencia. Perdón. Pero hay otros que son casi reconocibles. Estos se les denomina globsters. Ah, sí. Y se definen como una masa orgánica desconocida que se lava en costas de océanos u otras masas de agua. Ok. Masas grandes, su excusado no cuenta para denominar un nuevo globster. Los primeros años de Hacking Globster. Uno de los más famosos ocurrió en las costas de Stronsay. Stronso. Stronso. En el 25 de septiembre de 1808, después de una noche muy tormentosa, apareció un cadáver que encontró John Pease cuando estaba pescando cerca de la costa de Rottensholm Helm. Kid. Salud. Yo sí me clavé, cabrón, con esas temas, güey. Sí, güey. Después de ver tiburón. Luego. Pero, pues, más te jodes. Ya no quieres nadar en nada, güey. Pues el terror es lo que hay hasta abajo, hasta abajo. Pero es que estas son cosas que salen. Sí. ¿Qué mierda es esto? Porque cuando él miró a la orilla, John Pease notó unas aves marinas que se rieron alrededor de algo que parecía ser un cadáver de un animal tirado en las rocas. A pesar de estar intrigado, no puede acercarse en el bote por las rocas. Es muy peligroso, ¿no? Y te puedes hundir. Sí. Otra persona, George... ¿Sherard? 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 Shira. ¿Shera? También estuvo presente en las cercanías y observó a John y al cadáver, pero no pueden acercarse. Diez días después que ya se había descompuesto esta tiznadera, el viento sopló y la tiró de las rocas. Y pudieron recuperarlo. En la descripción es que era un animal grande, con cuerpo de serpiente, cuello largo, tres y tres pares de patas. Sí, como si fuera un pinche... ¿Cómo se llama? El plesiosaurio, ¿no? Como Nessie. Pero tenía tres pares de patas. Che, patas. Digo, está raro porque... De hecho, si buscan en internet la bestia de Stronze, oye, está bien teto el dibujo, porque parece el Godzilla acá, la tercera evolución que habíamos visto. Ok. Doctor Form of Godzilla. Doctor Form. Toque la verga. Perdón. Son psicofonías, son psicofonías. Del mar. Son ASMR. Es el abismo negro. El único problema es que ya llevaba más de 10 días el cuerpo. O sea, ya se había podrido bonito. Pero básicamente, ¿saben cuánto me dio esta cosa? 10 metros. Más. 15. 12. Cerca. 16.8 metros de largo, güey. Qué asco. Y aparte, faltaba parte de la cola. Sí, porque se la tragan las gaviotas. Son esas fotos que andan por ahí en internet, güey, de criaturas del mar. Sí, con muchas son fake. Ajá. Pero sí hay unas que sí es nada más. Que hay un pez que parece niño y... Ajá, sí, güey. Tiene cara de vato, güey. Ajá, sí, güey. De hecho, esta es de las más famosas, porque incluso sus medidas, dice que la cabeza tenía un metro de ancho y tenía una circunferencia de 3.1 metros. Ay, cabrón. Decía que la cabeza era similar a la de una oveja, güey. Y tenía ojos más grandes que una foca. Eso no me da miedo, güey. Lo veo y... Pero bueno, güey, es que en esos tiempos sus comparaciones estaban de la verga, güey. Sí, de hecho, busquen la imagen, güey. Se van a caer de la risa, güey. Es más, se parece a este de la caricatura de Old House. La puerta que trae cabeza de búho. Ajá. Se parece, güey. Sí, es dato de Otaku. Recuerden que también estamos en los ñoños. De hecho, andamos entrando en la criptozoología, porque estamos viendo aquí un poquillo. Sí. El color de su piel era gris y ásper al tacto. Las seis famosas extremidades parecían patas o alas. Aletas. Y un pelo largo y erizado que le crecía desde los hombros hasta la cola. Qué putazo y pol. Pelo, o sea, ¿no? Sí. Es como acá, güey, típico tío, ¿no? Que estás bien peludo, bien culero de los hombros, güey. Y dices, tío, póngase una playera. Por favor. Tópese, tío. Andan aquí los niños. Pero aparte, las cerdas del cabello brillaban en la oscuridad. Ah, qué mal. O sea, eso hasta te puede hacer pensar que es un abismal, ¿no? Porque ves que esas madres brillan para advertir a los... O para atraer. Ajá. Exactamente. Como Carlos S. con billetes. Dicen. Obviamente, después de la nota, pues se llamó... Se armó... Se hizo un desmadre. Todos los reportarios viajaron a Estronce. El único problema es que, pues, el cadáver ya se había podrido por mucho tiempo. Estamos hablando de 1800. No había refrigerador. No había una forma de conservarlo. Sí. Sin medios para mantener fresco los restos, todo lo que quedaba de la bestia se había podrido. Bueno, para verificar la verdad de la historia, los testigos fueron llevados a Kirgwa, la capital de Orcadas, donde tuvieron que dar juramento al magistrado, güey. Bien confiable, güey. Sí, güey. Sí vimos una oveja. Con aletas. Y luego vendrá el pedo que vemos mucho que ocurre con este tipo de animales. Desapareció. La información llegó a la Sociedad de Historia Natural de Edimburgo. Respetable, ¿no? Edimburgo. El cual declaró que no era una bestia desconocida y era un tiburón que medía lo mismo. Y era su tema. ¿Por qué? ¿16 metros de tiburón? No, mami. Pues es un megalodón, ¿no? No, no era malo. Y el megalodón tampoco era tan largo, güey. Hay pinches escoceses, güey. Sí. Pues su pinche nés es falso, güey. Pues sí. Que yo de morro y con un pendejo quiero ir ahí. Y nada, no existe, güey. Pues sí. La persona que lo declaró fue Sir Everard Kham. Nótese, esto lo hizo en base a solo a la medida. Si así daban, mide esto. Tenía alrededor de 11 metros. Por mis huevos. Por mis huevos. Por mis huevos, mide 17 metros. Sí, a huevo. A la verga. Otro científico, el profesor John Godseer, llegó a la misma conclusión en 1849. Mide 17 metros, ¿por qué ese güey dijo? A la verga. Y es que, güey, esto es lo que te topa siempre en lo paranormal, ¿no? Por ejemplo, eh, ¿vieron un alien? Sí. Lo confundieron con lechuzas, güey. Es gente de campo. O bruja, una bruja lechuza, ¿no? Ellos saben reconocer una lechuza en el campo, ¿no? No puedes decirle a un pescador que lo que vio está mal nada más porque me di algo y tú no viste el cuerpo. Exacto. Es como aquí en México, güey, ves una rata, o sea, diferencias de un perro, ¿no? O sea, a huevo. Pues se supone de dónde sale la rata, güey. Si viene un extranjero, güey, va a decir, ah, un perro. No, es una rata, compadre. El mito, el mito de la rata del metro. Sí, güey. Y es que esto se lo atribuyen al tiburón peregrino. Ah, sí, está bien feo el hijo de su puta madre, güey. El tiburón peregrino. Pero no. El cole, ya influyendo, güey. No, es que el nombre está bonito. Cetorhinus maximus. No, hasta como un gladiador, ¿no? Decimus meridius. Es el segundo pez y tiburón vivo más grande después del tiburón ballena. Esposo de una mujer. Mujer asesinada. Padre de un hijo asesinado. Iba a tener su venganza en esta vida. La matra, güey. La matra a Joaquín Fénix. Tarde o temprano. Tarde o temprano. Y aún así, a pesar de que lo comparan con él, los adultos suelen alcanzar los ocho metros de longitud máximo. O sea, aún nos faltan otros tres metros más para que sea como la bestia. De hecho, googleenlo porque lo vean y está bien feo. Sí, está... Está culerón. Tan feo como pegarle a Dios, güey. Güey, pero es que aparte, siempre que hay un pedo, dicen, es este tiburón porque incluso está la bestia de Soyumaro. Pascado por japoneses. ¿No es el que cuando sale, tiembla? No, no, no. Este lo pescaron. Estaba igual como deshecho, pero pescaron en Nueva Zelanda. No es el que tiembla es aquí, ¿no? No, lo que es que ha aparecido en varias costas y es un pez de mal presagio. Sí, pasan cosas. De hecho, cuando llega a las costas, el presagio es que va a haber un gran tsunami. ¿Cómo cuando, Carlos? Ese viene a México y tiembla, ¿no? Los charales de Cuemanco en Putiz ahí. Ahí viene, ahí viene, ahí viene. Incluso, de las bestias así que quieren achacarle al tiburón, está la historia del HMS Daedalus o el Dédalo. Es que era un buque de guerra de la Royal Navy del siglo XIX acá, güey. Sí, sí. Todos hablando así como de Cuechón Cundey. Ajá, sí. Desde esos capitanes acá, Barbones y Fire and Weapons, ¿eh? Y super machistas los hijos de su barca. Sí, sí, güey. No dejen que la mujer suba a la... La mujer no puede subir a una embarcación porque se hunde. Atrae a las sirenas y a los tiburones que huelen la sangre. Sí, sí, sí. Y si crean eso, güey. Sí, güey. Como los osos, güey. Pero solo que con tiburones, güey. Güey. El 6 de agosto de 1848 el capitán Mac Kuhay del Dédalus es que tiene una Kuhay y un Jae. Entonces, Kuhay. 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 Y varios de sus oficiales y tripulación que iban en ruta a Santa Elena vieron una serpiente marina que después apareció en el periódico The Times y sería ampliamente discutida. Después se la pone en el globo terráqueo, me imagino, porque siempre está esa pinche serpiente. Más o menos, sí, sí, está. Entre el Cabo de Buena Esperanza y Santa Elena se vio que la serpiente nadaba con la cabeza sobre el agua a una altura de 1.2 metros. O sea, saliendo de arriba. O sea, no es como una ballenita que asoma la cabeza y se hunde. Es como cuando saques el chile y nadas, echas el periscopio. Diga, todo el mundo la echa, güey. Y si me das, güey, acá. La fuente. Es una ballena echándose a mamada. Los llaman el flipper, güey. Echas el chile, sale y el chile top. Qué bueno, güey, luego focas, eso pasa en el pinche lagones y cuando las focas nadan, por el ángulo que ves parece una serpiente. Parece una puta foca. Ah, no, pero esta era la cabeza, o sea, 1.2 asomados y calcularon que había otros 18 metros de la criatura del mar lo que estabas hacia abajo. Yo se me cago, güey, la neta. Sí, sí. Curiosio, soy curioso, si iría. No, no, mames, a subirme en ella. Como Steve Bow, Steve Bow con los tiburones. El capitán informó que la criatura se movía entre 19 o 24 kilómetros por hora. No son leguas. Es que esto es una traducción para que no te... ok. Nudos. Sí. ¿Sabes cuál es el pedo de encontrar la traducción de esa madre, güey? También dijo el capitán que la criatura pasó rápidamente pero tan cerca debajo de nuestro cuarto de Sotavento, o sea, pasó debajo del barco. Barga, güey. Que si hubiera sido un hombre conocido fácilmente habría reconocido sus rasgos a simple vistas. Sí, era una puta serpiente por abajo. Sí, era tan cerca que podía ver si era un cuate suyo nadando así, lo hubiera visto a la cara y lo reconocía. Con un traje de serpiente. Según esto, el biólogo evolutivo Gary J. Galbart sostiene que la tripulación del dedo de los veo una ballena seibarba. Esa sí no era top. Que está de dudarse porque también esta fue corroborada por un segundo bergantín estadounidense llamado el Dafne. ¿Verdad? Se comportaron. Nadie hizo una broma de bergantín. Sí, güey, yo estaba esperando que... Pero estaba fumando, güey. Estaba temblando ya, estaba sudando frío, güey. Güey, y estos se pasaron de berga, güey. Pues sí, bergantín, verga. Sí, sí. Tenía que regresar. El callback. Decían, tenía la apariencia de una enorme serpiente con cabeza de dragón. Inmediatamente de ser visto, uno de los cañones de cubierta fue puesto en acción. La verga. El cual, habiendo sido cargado con clavos y cualquier otra cosa de hierro que pudiera obtenerse. ¿Por qué? Porque hombre es su madre. Porque hombre sin H y B, chica, hombres. Sí. Así somos, güey. Se disparó contra el animal, güey. ¿Por qué no tenían balas o qué, güey? Era común que cargabas cosas de metal. Sí, un cañón era así, meterle todo, güey. Sí, lo que pudieras. Los cubiertos, todo le metían. Disparó ese pinche tarot. De hecho, había un gaja así en piratas que era del Caribe, güey. Sí. Se disparó contra el animal. Inmediatamente la cabeza, levantó la cabeza en el aire y se lanzó violentamente con su cuerpo. Pues sí, güey. Mostrando que se había encabronado. Pues sí, güey. Pues qué hombres, güey, da chile. Sí, güey. Cuando se iba acercando, paró, paró así en bruto, dice. O sea, se frenó de como caricatura. Se le vio echando espuma y azotando el agua a una velocidad espantosa, pero prefirió huir. Mira, raro. Ahora sí, para complacerte una velocidad de 15 a 16 nudos por hora. A ver, ¿cuánto era? Mira, déjase saco el pinche de combatidor. Lo que pasa con los nudos, güey, es que como no podían medir, agarraron una cuerda con la medición entre nudos y la iban soltando y bueno, lo que se iba tragando a la velocidad eran los nudos. Exactamente. Ay, cabrón, todos ahí. ¿Pero cuántos metros son? No, porque mide velocidad. Sí, mide la velocidad. ¿Metros por hora? ¿Kilómetros por hora? Mira, güey, no estuve, Rufus no estuvo en el Royal Navy, pero sí en Xochimilco. Atacando señoritas. Ahí se mide en envases vacíos de caguama. Exacto. En cadáveres, güey, que se meten a nadar, güey, y ya salen muertos. Un saludo a esos cadáveres hasta el cielo. El Dafne lo persiguió durante algún tiempo pero al llegar la noche fue así de no mames, fuck it, ya no la vamos a alcanzar. Bueno, sí, ¿para qué chingas? Ni idea. Pero según la descripción del oficial, pudo haber tenido unos 100 pies de largo. 30 centímetros. 300, 300, ¿qué? No, a ver. No, 100 pies son... O sea, un pie son 30 centímetros. ¿Son 100 pies? ¿30 metros? Yo creo que más o menos, unos 30 metros más o menos sin nuestra conversión mala de Conalep. Un pie 30 centímetros. 30.48 centímetros. Entonces, ahora multiplicados por 100. Pues recorren el punto, güey. Sí, güey, pero mejor. Dije, 30.48. Regresemos a la pinche primaria. ¿De qué lo haga Siri? Siri, cacañuica. Please, please calculation. Fit. ¿Dijiste por 100? ¿Por 100? O sea, 100 pies. 100 pies. 100 pies. 100 pies. Sí. 100. Unos 300 metros. 300 metros. Es un chingo, güey. Sí, no, no tiene sentido. Un chacerpientón loco, güey. Creo que nos estamos exhibiendo muy caros. Sí, güey. Esto sí se va a quedar, pero yo le cagué, no, güey. Güey, pero no todos son animales raros, güey. Hay gente rara, güey. No, no digo de lo que avienta el mar. De que le dispara pinches serpientes, güey. ¿Qué es lo peor que puede pasar? De que no son de la verga todos. Güey, este es reciente, güey. Esto ocurrió el 19 de junio de 2011. Ok. Ah. La Ocean X Team es una empresa de buceo que se especializa en cazar tesoros y reliquias bajo el mar. Sí, es una chamba horrible bajar a luz. No me digas que buzos dieron cosas. Güey, se encontraba explorando en el fondo del mar Báltico, buscando algún naufragio de la Primera Guerra, pero encontró algo más extraño. Una formación circular aproximadamente hundido a unos 75, 85 metros con un tamaño de 60 metros de diámetro. Uh-huh. Con varias estelas de zanjas que se extienden hasta 500 metros en el fondo marino, como si lo hubieran arrastrado. Uh-huh. Ah, una embarcación o algo, Sí. O sea, que cayó y como que se hizo. Sí, lo jaló. Pero la gente descartaron automáticamente porque por lo menos este objeto es muy pesado. O sea, no puede que haya sido que el mar lo arrastraran. Sí, no fue natural. Güey, si ven la chingadera esta, ¿cómo se ve? Busquen el... ¿Se le conoce como la anomalía del mar báltico o como el ovni del mar báltico? Bueno, si es un ovni no me da miedo, pero si fue un animal, sí, güey. Sí, güey. Pero es que es de cuenta, tiene ese... O sea, ¿sabes a qué se parece? Oh, son ovnis que viven hasta abajo. Osnis, los osnis. No, eso se llaman osnis. Viven abajo en las cuevas, güey. Como los snorkels, güey. El pinche capitán ese pendejo que andaba viendo ovnis, güey. Ah, son mis cuates. No, güey. Es que tienen que ver la foto de esta cosa porque si se las describo, es como esférica, pero tiene como que la punta mocha. Güey, si lo ven, lo peor que les viene a la cabeza es el halcón milenario, güey. No mames. Güey, se parece el halcón de Néstor Wars, güey. Pero aparte, está como partido a la mitad y a unos 182 metros está otra estructura que parece que embona. O sea, que algo lo partió a la verga. Exactamente. O el choque. O. Pinche Kraken. El Kraken. El Kraken. O mal construido como el Titanic, güey. Se partió a la verga. Se partió a la mitad, güey. Porque cómo no vas a ver un iceberg con tus luces otras. Sí, eso sí, eh. Pero bueno, si estás distraído viendo a Dicaple cogiendo con la... Ahí en tu celular viendo acá, piche. ni a Califa, pues oye, me va a pasar algo. Pero aparte, esto está raro porque, o sea, han hecho tres expediciones. Ninguna red, nunca se ha podido acercar para recuperar pedazos del objeto. Por ejemplo, las temperaturas bajan. Radio falla, la cámara falla, o sea, mandan hasta los pinches robotitos y empiezan a fallar. Pero si mandas un pinche buque con algún sistema de grúa. Empiezan a fallar los electrónicos. De verga. Incluso muchos aseguran que es un OVNI. Incluso en el comunicado de prensa del presidente de Peter Lindbergh, de esta empresa, dice, los medios de comunicación están especulando acerca de todo, desde OVNIs hasta naves espaciales rusas. Sí, a huevo. Pues está el Flugelrad, está el Flugelrad. ¿Qué? Ah, pero recordemos que las naves rusas son tripuladas por perros que abandonan los hijos de su puta madre. Como Laika, yo no me acuerdo de Laika. De hecho, la Sputnik la hizo un perro, realmente. Un perro con superinteligencia. Metió un perro a una tina. Sí, hicieron una posina. Con unos gorros soviéticos. Y eso te lo inyecta en el lano. Ya está. Te lo inyecta la verga. Y luego en el lano. Sí, ¿Por qué? Así funciona la ciencia. Sí, a huevo. No culpes al jugador. Culpa al juego. Dice, lo que podemos afirmar por el momento es su tamaño y forma. También sabemos, basándonos en las imágenes de sonar, que existe un rastro de hendiduras desde la anomalía que abarca varios metros a lo largo del fondo oceánico. No podemos decir cuándo se colocó en el mar báltico. ¿Hay video de esto? Sí, hay fotos, hay video. Varga, incluso hay... ellos quieren subir ya una reconstrucción con escaneo 3D de esto para que lo puedas imprimir en tu casa y ve y quedarte prendido. De lo de Titanic lo que hicieron de que lo escanearon y ves perfectamente cómo se lo está llevando a la verga. Y Cameron no quiere hacer algo, pero tiene mucho dinero. Sí puede. Cameron fue el que hizo Titanic? Ajá, sí. Y fue el que sí pudo llegar bien abajo al fondo. Que rentó un buquecito, un submarinito ahí, ¿no? No, creo que lo hicieron. Es un... Ajá, él pagó toda la investigación para bajar al Titanic. Bueno, sí fue su carnal, pero ese güey... Pero no mames, güey. Igual que la puta NASA no hace ni verga arriba de las otras, güey, igual James Cameron tiene que meter su... Privatizando el océano otra vez, güey. Exacto, güey. Obviamente, hay varias teorías. Desde el OVNI, como formaciones geológicas, que sea algún resto de una torreta de cañones de un avión de la Segunda Guerra Mundial. Pero está muy grande, güey. Está muy grande, sí. Sí, pues para de bombardero, no, güey. Porque eran bien pequeñas la torreta de bombardero, era bien chiquita. Es que había un güey parado así. Atlántida. Vamos con eso más adelante. Eso va más adelante. En amor. En amor. Van a ver... Hay que tirar nombres ahí. De hecho, no la atenderías donde creen que está Atlántida. Pero vamos a eso adelante. Verga. Creen que son piedra volcánica que se hace lo que se llama lava cojinada. Que sale, se enfría, pero se queda dentro como colchoncito. Y aparte, la pincha natural es así, hace como cosas geométricas. Bien raro, güey. Sí. O que incluso es un depósito glacial que también pinches glaciales se les echan medio culpa de todo lo que pasa en el mar. Incluso aseguran que es un meteorito. Podría. Podría. Pero una sí está muy extraña esta cosa. Que manden un mex a... No nos timen los huevos. Sí, güey. Que manden al... Yo me apunto. Al buque escuela de la marina. Con becarios. Becarios. A ver, vas a bajar, güey. Tu examen es de que vayas... Toma, toma. Este pico y esta madre y pícale cosas. Si hay pedo, chiflas. Si se prende, nos vamos. Chiflas, eh. Nos vamos a la verga. Sí, güey. Güey, pero es que incluso otra cosa que declaró el Inverse dice, si ha sido construido, o sea, tomando en cuenta que haya sido hecho algo ajeno, de cualquiera de las formas que fuese, tiene que haber sido una construcción previa a la edad de hielo. Wow. Porque incluso tiene como un pasaje que parece como para entrar a un edificio. Voy a ver videos. Y tiene como acueductos. Sí. Me voy a asustar, pero voy a ver videos. Sí. Porque dice, no ha sido procedido por la glaciación. No creo que pudieran, pudiesen llegar hasta ahí de no haber sido por el hielo. No puede ser que no sea un ovni, pero ese objeto me sorprende mucho. O sea, no saben si es construcción, pero si fue construcción, pues está en el fondo del mar báltico. Así de, tuvo que haberse construido antes de que el mar llegara a esa altura. de que se subiera. Sí. Güey, aquí se descuelgan un montón de pruebas, pero ahí te va el problema principal de esto. Ocean X también ha sido muy criticada porque no ha revelado mamadas. Es que no ha revelado el lugar exacto. Ah, claro. Pero por qué no quieren capitalizar, ¿no? Güey, de hecho, ya están ofreciendo tours a esa madre, tú que querías ir, mister. Ah, güey. Y así voy. Yo se creo de que la ley marítima, si te la encuentras, es tuyo, una madre así. Sí. Tú estás medio fucked up. Sería de, jalo la cuerda 36 veces. 35 estoy en problemas. Güey, que según acaban de encontrar un yacimiento de petróleo muy cabrón en el Golfo de México, güey. Pero así, cabrón, sí, 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 pero ya nos aplicaron la de los Simpsons en Estados Unidos. Un picho popoto del lado. Exacto. güey. Desde Miami. Desde Miami ya quedaron unos cubanoamericanos, güey. Pero güey, un picho dato curioso nada más de volada, güey, se supone que es cierto de que los güeyes de Audi, los de los carros, enterraron un cofre con un chingo de lana, un chingo de llaves de carro, o sea, es un tesoro bien cabrón, lo enterraron, nunca dejaron nada y pues lo que están buscando por ahí, güey, bueno, pues por todo, ¿los de Audi? Los de Audi, o sea, es un tesoro que si lo abres te vuelves millonario, tienes carros, tienes todo, güey. No mames. Y que está enterrado y que se supone que es cierto, güey. ¿Pero en el mar o en la tierra? En el mar. Así lo aventaron y se hundió. En la arena. Y ahora también, si es una construcción, güey, no necesariamente el mar tuvo que llegar hasta ahí, se pudo haber hundido. O sea, podría ser. Lo que le va a pasar a Japón en unos años. Y no le desees eso. Los japoneses ya sacaron un anime donde pasa eso. Sí, sí, güey. Y es histórico. Y se va a acabar, reñones. Imagínate. Yo no voy a ver reñones. Ya no, ya no hay material, De hecho, nos mudamos. Pues de hecho, vamos a hablar de Japón y de sus ruinas hundidas. Sí. Porque sí existen y vamos a meter un poquito de qué tal si la Atlántica, si la Atlántica. Atlántica. Atlántica es un equipo de fútbol, ¿no? Fútbol club. De morros. Atlántica FC. ¿Y qué tal si a Atlántida le gustaban los sabanos y el ron? Cuba. Ahorita regresamos. Amigos, los invitamos a visitar webuy.com, tiendas de intercambio de entretenimiento, gadgets, videojuegos, consolas y demás. Si necesitas un poco de dinero, puedes llevar tu consola que no utilices y te daremos dinero por ella. O si quieres comprar algo, garantizado dos años. Amigos, si te interesa el campo de la animación, ilustración, crear tus propios proyectos audiovisuales como películas y cortometrajes, visita nuestros amigos de filmsfx.net, donde conocer la mejor academia a la vanguardia de las tecnologías para desarrollar tu proyecto y ser el mejor animador e ilustrador. Amigos, recordamos que si en esta pandemia se siente usted marrano, se ve al espejo y se da asco, busque Slim Pharma en Google y adquiera productos para bajar de peso, suplementos alimenticios y todo para su salud, naturista 100%, Slim Pharma. Búsquelo al mercado libre. Así es. Amigos, si quieres tratarte como los dioses, toma la bebida de los dioses, pulque, pulque, penca larga con sabores de guayaba, apio, piña, coco natural, avena, el que les guste, pulque envasado con gran textura y sabor. Pruébenlo. Amigos, si te gustan las cuestiones del anime, la cultura geek, quieres traerlo en tu playera, en tu llavero o en stickers, te recomendamos que viste la página de Apócrife, Facebook, slash Apócrife, con Y, y pueden ver todo el contenido que hacen, playeras con los temas favoritos que a usted les gustan. Amigos, si están buscando props, artículos para obras de teatro, para cortometrajes, cine o simplemente por diversión, para un buen cosplay, les recomendamos Bufas Den, productos artesos, sanales hechos por manos mexicanas, dentro de toda la parafernalia de la ciencia ficción y el anime. Pusquenlos en Facebook. Señores, regresamos, gracias por quedarse con nosotros. Uy, y es que aparte, ya estás viendo ahorita las fotos, ¿cómo lo vieron? Mira, yo lo veo un poco falso, pero si es verdadero, sí me cago. Eso es una puta nave, güey. Sí, también. Es una pincha nave. O también puede ser un templo. Yo digo que es un templo. Porque también, esto no es un misterio de dónde viene. Pero ustedes han visto las 300 estatuas de humanos que están en el mar. Sí. Japón. No, estas son unas obras, y esto nada más refleja cuánto pinche miedo me da lo que está hundido, güey. Son las obras de Jason Kairos Taylores. Sí, es un pinche artista, ¿no? Es un escultor británico que le gusta hacer estas estatuas porque funcionan como barreras de coral. Oye. Pero dan miedo, güey. Son arrecifes artificiales. Pero te dan miedo. ahí te va. Su trabajo en Grenada fue elegido como una de las 25 maravillas del mundo por National Geographic. Sí. Ok. Su proyecto más ambicioso fue la creación del museo submarino más extenso del mundo, el MUSA, Museo Subacuático de Arte. Rufus no va, güey, a Chile. Si gustan visitarlo, se encuentra situado entre la costa de Cancún e Islas Mujeres. Ajá. Aquí en México, entonces pueden irse a verlo. De hecho, puedes rentar un tipo submarinito, güey, de que nomás metes tu pinche cholla, güey, y como que tienes tu burbuja y vas y puedes pasar por ahí, güey. Güey, yo no me meto, güey. Yo sé. Digo, si tuviera huevos rufus, no los tiene para hacer eso. Lo haría, pero se ve que está chido. Lo mío es un pequeño problema en el cerebro que dice peligro. No, tú dale. Voy a ver qué hay. Voy a ver qué hay. ¿Qué puede pasar, güey? Porque lo dije una vez y me... Uy. Repetí. Güey, porque aparte, güey, su mayor obra, güey, que parece a casa de pinche Atacón Titan, güey, es el Ocean Atlas, güey. Es una escultura de 5 metros de altura, 60 toneladas de peso, pero es como el güey que sostiene al mundo Atlas, pero está hundido en la costa y la marea llega a las manos como si estuvieran manteniendo el nivel del mar, güey. No voy. Chido. Lo va a ver en video, güey. Sí, no. De hecho, tiene una foto que es por arriba y parece que te va a tragar, güey. Parece Atacón Titan, güey. Y pinches tiktokers ahí subiendo, haciendo fotos arriba en sus manos. Y si no, ya le había dado la foto. Ya me diste una idea. Se acaban de volver cinco chavos. Por eso, haciendo mamadas. Iván se quedó atorado entre los dedos. Subió la marea. El helicóptero grabándote. Saludos, ñoños. No, pero con tu uniforme de la tropa de reconocimiento acá. Saludos, ñoño, güey. Es un ñoño. Déjenlo, déjenlo. Los ñoños son... Se va el helicóptero, ¿no? Sí. Pero hablando de otakus, vamos a hablar de las estructuras de Yonaguni. También como... Estás como... Yonaguni, Kaitei, Kozobutsu. Es como un tipo de ramen, güey. Y significa pez bonito. Es un conjunto de estructuras descubiertas en la isla japonesa de Yonaguni. Ahí por el 85, o sea, también es reciente, 1985. Por el submarinista japonés Kihachiro Aratake, que las encontró de cagada. De cazar. Venía pendejeando y... Le abrieron los ojos. No, ni... Güey, 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 güey. Chay, güey. Pero no nos podemos quejar así eso. No, no, no. Digo, pues... ¿Qué? Se van a decir cosas horribles que se digan. Está bien, güey. Sí son necesarios que se digan. Las cosas horribles. Después de su descubrimiento, un grupo de científicos dirigidos por Masaki Kimura de la Universidad de Ryukyu confirmó la existencia. ¿Por qué son? Son unas ruinas, pero están cortadas así. Se ve como tallado humano. Ah, bueno, son los tan perros, ¿no? Se especula que estas son estructuras hechas por el humano. Incluso pueden ser parte, como ellos dicen, en su teoría, que es de la civilización de Mu. ¿De Aries? ¡Ay! ¿Por lo de los otakus? ¿Y Mu de Aries? Sí, güey, sí, güey. Otakus de clase. Y el helicóptero otra vez. No, es que Mu era una civilización antigua. ¿De Yamir? Sí, claro. ¿No hacían armaduras? Entonces, comparada con Atlántida o Túleos, dicen que es la misma, ¿no? Ajá. Puede ser. El chiste es que tiene unas grietas... No llores, tío, eso. No. Es que, güey, me acordé de Mu, no. Shilu, tienes que dar tu vida para las dos perras armaduras que ustedes vergueron. Sí, güey. Fue sorprendido. Fue sorprendido. Fue sorprendido. Fue sorprendido en la tele, güey. Perdón. Rufus estaba de su correa. Se supone este megalito tiene una grieta muy particular. Ya voy a dejar de decir, mamá, va a decir como el patio de su casa. Ya voy a dejar de decir, mamá, perdón. Que está compuesto por piedra calzaria, que es un tipo de piedra que no existe en la región. O sea, como si lo hubieran traído. Pues es como la blanca esa, ¿no? Es una como blanca, ¿no? Tiene una estructura en forma de túnel de uno o dos metros de alto que forma parte de la grieta, de esta grieta. Tiene dos orificios circulares adyacentes a aproximadamente dos metros de profundidad que no concuerdan con el resto de la estructura, de manera que habrían sido tallados. Lo estoy imaginando un poco, pero está medio raro. Unos piensan que puede haber sido hecho para colocar pilares. Hacia un extremo del monolito se encuentra una piedra ovalada que tampoco parece concordar con el conjunto. Su extremo superior apunta hacia el norte y podría haberse utilizado para determinar la hora del día. Ya ven que les gustaba poner los rompecabezas y todo eso. En el 4 de mayo, si quieren que esto se vuelva de terror, marca yunyito, güey. El 4 de mayo de 1998, parte de la isla y el monumento fueron destruidos por un terremoto submarino. Después del terremoto se realizaron filmaciones submarinas descubriendo estructuras que estaban escondidas, cuya forma es parecida a los sigurats de Mesopotamia. Ok. Bueno, puede haber sido un tiempo que igual no había agua, ¿no? Podría ser porque incluso el gobierno más cercano era el gobierno de Ryukyu, que es del siglo XII al XVII, que no podían haber estado, no concordaba las estructuras con este tipo de construcción que es más viejo. O sea, tiene que ver con Mesopotamia, Egipto. Sí, sí. Ok. Es más viejo, ¿no? Sí. Aunque claro, según las teorías de unos es que según el geólogo Robert Schoch ya actúa a las aguafiestas de esto. El party pooper. El party pooper y de la Universidad de Boston. Ay, claro. Donde salen los ratas y... Por supuesto que iba a ser reír. Donde les enseñan a robar y... Wiki, por cierto, paréntesis, salió lo de Stonehenge, de las pinches caras, de las piedratas. No, esas son las de la Pascua, ¿no? Eh, no, esas son en... No, son las que son como... Son las circular y las caras son las de Pascua. Las de Pascua. Pero las otras, las que son circulares, güey. Ajá. Que son de cuarzo, güey. No mames. Ajá. O sea, dentro de su pinche... su composición es de cuarzo y que aparte están enterradas como... O sea, tienen como un picote y ya es lo que hace que no se caigan, güey. O sea, básicamente la construyó una doña de la Condesa para juntar energías. Puede ser. O sea, una pila de Norgón invertida, güey. ¿Eh? Enterrada en el suelo. Está haciendo su tarea, güey. A huevo, güey. A huevo, güey. Entonces, vamos a pensar como tieso experto en Norgonita. Ahí traigo mi Norgón, ahí en la hormiga. Porque el pinche cuarzo vibra, se supone, bien cabrón. Sí. Que según parte de eso, güey, es que, o sea, se dan como en forma de pico, pero el pico está clavado, no se ve. ¿Por qué? Y que cada madre de esas, güey, pesa 240 toneladas, maese. Cada una. Que como chingados. No, y más si es una sola pieza, ahí sí como chingados. Exacto, güey. Y el cuarzo con no sé qué mamadas, güey. Yo ahorita un güey de Coyoacán picándole abajito pa... Me lo llevo a la tienda, güey. Sí, que después de tantos años, güey, salió que ya descubrieron cómo estaba el pedo. Pero está cabrón, de todos modos. Gracias por la tarea, eh, gracias. Gracias. Pero el pedo, no, eh. Pues, ¿para qué servía, güey? Pues, si es cuarzo. Pues, calendario. Según esto, es un calendario. El cuarzo es cosmicón, ¿no? Acá, energizante. Pero, según nuestro actual aguafiestas, como decía, Robert Schultz dice que la forma en que está agrietado es de proceso natural. Ok. Que tienen que ver las imágenes de eso y sacar sus conclusiones, porque también... Bueno, somos geólogos, ¿no? Pero hacer también sigurats en forma, así que la naturaleza, haz un sigurat. Ahí están. Está medio... Pero la geología no es la ciencia. Pero, güey, no, es lo que te digo, güey. Hay formaciones que son de la naturaleza, güey, que sí tienen formas, güey. De hecho, es precisamente a lo que él cita. Que, por ejemplo, sus cortes son parecidos al famoso, eh, se me fue el nombre, el... La montaña de los gigantes, la calza de los gigantes en Escocia. Ah, ok, ya, ya. Que se hacen hexágonos naturalmente. De hecho, salen los Simpsons, ¿no? Eh, si no, estarán jugando. Que era, este... El cubert. El cubert. Sí. Y también, por ejemplo, otro ejemplo, es en el Parque Nacional de Xena... Xenandoa. ¿Xenadú? ¿Xenandoa? Xenandoa. Xenandoa. En Virginia. Que está la famosa Old Rack Mountain. Esta tiene cortes precisos Pero se hicieron naturalmente La naturaleza también se mete ácido Porque es lo que ves Cortes perfectos y figuras fractales Sí, güey La madre galla también se droga Y que eran animales gigantes Porque está drogada Pero vámonos más para acá Con estas ciudades sumergidas En el 2001 Tláhuac Oh, Dios Casi se sumerge en el temblor, cabrón No me dejaron mentir la banda de allá Se acaba de caer su serpiente Que montaban Su serpiente voladora Si recordamos en el terremoto, güey Casi se hunde Tláhuac, güey Como que se cortó el perímetro Y está cabrón Lo cual es escandaloso Hay un aviso a Protección Civil ¿Qué es eso? Dice el gobierno del distrito Es un proceso natural Que mueven la delegación Como los Simpsons, güey En camiones En camiones Encima de un cerro Para que esté macizo ¿No? No, mami Acabas de atacar A otro sector de la población Que construye hacia arriba Güey, pero pues es que un cerro Es que se llaman Los señores del viento Exacto En el Estado de México La aldea secreta Entre las nubes Y se restan de águilas Todos Y tienen su juts Güey, al fin hay teleférico, güey No pasa nada Exacto Es que ellos van para arriba No pasa nada ¿Viste cómo se va la luz En esa madre? No mames Y además tiene fugas, güey Lleve y se te mete el agua Espérate a la gente Que le toque un temblor Arriba, carnal Que el pinche cable Empiece a hacer efecto péndulo, güey Eso sí, para que veas No puedo Asalto, güey Va a ser muy incómodo De que te tumme un güey Pero te tengas que esperar Que se baje cuando llegue, güey Sí, te robó y acá Cruza los brazos, güey Y bueno ¿Cómo va el hobby? No, andan matando, amigos O va a empezar como el güey ese De que No, ya ni puedes robar Sí, ya lo puedes robar Déjenos trabajar Sí, no, va Ya lo agarraron Bien, muchachos Bien, Harfuch Durante el 2001 Y en ninguna de estas locaciones Que acaban de mencionar La empresa llamada Advanced Digital Communication Dirigida por los esposos Pauline Salinski Y Paul Weinsweg Salinski Pauline suena guapa Pauline Salinski Sí, sí Pelirroja suena Pecosa, pelirroja Sí Con todo respeto, digo Es una característica Se acabó el programa Es un atributo físico, güey O sea, güey Es un atributo físico O sea, qué pedo Güey, o sea No dije nada cochino O sea, dije una descripción Sí De ciertas Características Femeninos ¿No? Ahí está Y que no hay Los señores del viento Exacto Ya, ya, ya O sea, dices que nunca va a montar el teleférico No Porque no tiene necesidad de usarlo No Ni de ir por allá Porque no vive ahí Chale, güey Ahora se nos descoció el tío Yo, ¿por qué, güey? Tiene exceso de orgón el muchacho, eh Esta empresa estaba en las proximidades de Guanajaki Guanajaca Vives Eso suena como peruano, ¿no? Precisamente en Cuba Estaban buscando Barcos que se hundieron durante el periodo español de la conquista Porque sabes que se hundieron con oro Ah, claro, güey Y fue el primer destino de los De los busca Españolete Con su radar Estaban buscando los barcos Cuando detectaron irregulares sobre el lecho marino Encontraron formaciones de crestas Bloques lisos y estructuras de pirámides Y edificios circulares Verga De hecho, los bloques de piedra Miden de entre Dos Dos y medio A tres y medio metros de altura Bueno Hundidos a una profundidad de 600 metros 600 metros Es un chingadaso Y aparte Ocupan un área de dos kilómetros cuadrados O sea, dos kilómetros de pura Como casita de piedra, güey Como no puedes excavar, güey Porque se va a seguir metiendo la arena Pues como chingados De hecho, si buscan la imagen Parece como una pequeña placita así de Egipto Se ven las pirámides bien claras Tienen Se ve un desarrollo urbanístico No sé, como que se fue Alguien lo construyó Bueno, que sí No sabemos hace un chingo El nivel del mar de dónde estaba, güey De hecho Exacto, güey Se puede como Cómo estaban los continentes Se puede calcular, ¿no? Me imagino, pero De hecho Ellos Ellos calcularon Que la antigüedad Es de unos Seis mil años Aproximadamente Incluso Incluyen recursos Como videos Mapas de localización O sea, puedes ir a buscarlos, güey Nada Nada Está toda la información Mapas topográficos Y batimétricos Que ahí sí, eso ¿Y si te deja a Cuba Hacerlo? Ese es el pedo Ese es el pedo Porque Hay muchas teorías Obviamente, güey O sea, ¿cómo te deja ir a chupar Y a A gozar? Pero ya otra cosa Ya no Porque Bueno, las pruebas de teorías son Hecha por fenómenos naturales Ya que todos quieren ir Pero un pinche círculo No mames Construido por seres inteligentes Se les hundió, no creo Una isla antigua Que se sumergió Por algún desastre natural Posible La Atlántida Sí, sí, eso es más bien Eso es lo que decías De lo de Cuba, ¿no? Sí Muchos dicen que era posible La Atlántida Incluso dicen que en el mejor De los casos Es una ciudad maya ¡Al chinga! Es que ellos fueron Grandes arquitectos Y navegantes Incluso había cartas Relatos de los españoles Que se encuentra evidencias De encuentros En las regiones más occidentales De Cuba Con indios muy distintos De los que habitaban En las Antillas O sea, el dorado El dorado El dorado Es como Pocahontas, ¿no? Sí, ¿no? No, fueron güeyes A pinche buscar Porque hay oro maya Y sale una llama Que te vas Ya, no estoy viendo Y ya De eso trata la película El problema Es que, güey Obviamente esto Desató mucho interés Sí Incluso Discovery Estaba interesado En guiar una expedición Y documentar todo Pero pues Discovery Sabes que son tiranitos No, Discovery Ya se vendió, güey Ya es como MTV Hace un chingo Y ahorita, ¿no? Bueno, esto es dos mil y tantos Fue antes de que se vendiera Aparte creo que Sí se llevan Como alguna parte De derechos De algo, güey O sea, sí Son medioculeros Para documentar Bueno, pero es que También estás echando Todo el material Que está para investigación No sacas un submarino De la nada, güey No, bueno Y más a 600 metros De profundidad Necesitas a Para investigar Pasantes Y pasantes Y becarios Becarios Para mandarlos Exacto Y que mueran Por el bien común Sí, mira Te voy a firmar Toja del servicio social Pero métete a esta máquina Saludos Saludos gatos hidráulicos Del Instituto de Ingeniería De la UNAM Oh Uf Piu, ¿no? Ah, ya, ya Ah, tú fuiste un gato hidráulico humano Güey ¿Qué pedo? No, pues es que A los becarios allá Les dicen gatos hidráulicos Güey, qué ojetes, eh Sí, sí, sí Qué ojetes Saludos, Homero Que también compartió Este título conmigo Pero, güey Pónganse medallas, güey El lobo rampante La gente del cielo El ave que vuela Y vigila El puma del agua El problema de esta noticia Es que así como apareció Desapareció Desapareció Y con todos los datos geográficos Porque se metió a Estados Unidos Déjame adivinarlo Estados Unidos Estaba interesado en ver Otro tío Discovery Ya se había apuntado Varias fuentes Que encontré Es que dicen Afirman Que el gobierno cubano Encontró En la zona Un gran yacimiento De petróleo Y de ahí Te vas y rechiflas Al templo Pues sí Sí, claro Entonces pueden buscarlas Pero seguro arriba Hay una plataforma De Exxon De una madre así, güey Y abajo están los restos Ahí de los Sí, le están dando En la verga Sí, güey Y así se imprimió El billete de trillón Que le chingaron Sí, güey La crostiburger En la plataforma petrolesa Esta fue una mala idea Muchos restos de cajas De McDonald's Hay en el centro De las ruinas, güey No mames Pues el Caribe está chingón O sea, el cubo Y toda esa parte Si ahí estuviera La Atlántida Estaría O tal vez eso haga Que el mar Sea tan peculiar Ahí, güey Tan turquesón ¿No? Digo, es que también Digo, no sé Qué tan educados sean Pero no se cagan Como en Acapulco, güey Ah, sí, güey Porque, güey Si hubiera ruinas así, güey Aquí en Acapulco, güey No las encuentras Ni a madrazos debajo Sí, porque está verde, güey Sí, sí No, aparte puro Güey, echas el sonar Y el caquen evita Que llegue la onda, güey Todas las cajas flotando Si se juntan De Semana Santa, güey Se juntan todas Hacen una barrera Y bloquean el sonar Y parece ahí un Nada más le llega la vibración Del sonar Y vibra todo el caquen Ahí Que hablando De vibraciones raras Han probado el Ice ¿Han escuchado Del Bloop? Ah ¿Son los peces pedorrados? No No, 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 no ¿Existen? ¿De Bloop? No, existen, digo, ya Acabándose las platicas Bueno, es que de hecho De los misterios Uno de los que No me duró el gusto Son Los círculos Como los de cosecha Sí Pero abajo del mar Hasta más cabrón Como los de Led Zeppelin ¿No? Los campos de maíz Pero son círculos concéntricos ¿Pero sabes qué resultó que es? Es un pescadito Ajá ¿Ah, sí? Sí, hacen las formas A la hora de Creo que de Buscan pareja Ellos hacen las formas No mames Pues es que también Todas esas pinches figuras Y la chingada Igual es un pez que come piedras Mi amor Te voy a pintar círculos Para que cojas conmigo Puede ser En reto del apareamiento Puede ser Así como bailar banda Como los pájaros que hacen así Así como con la gente Que baila banda Que baila banda Siempre te del apareamiento Da igual O te rompes tu madre O te rompes tu madre O coges con alguien Exactamente Puede ser llamado a la guerra O te pareamiento Sí, sí, sí Porcos Sí Sigamos este Qué cinismo caballero Qué cinismo Esto está fuertecito Sí, eh Durante la Guerra Fría Las Fuerzas Armadas De Estados Unidos Pusieron numerosos micrófonos Anclados en el fondo del océano Ese es el que te decía Con el fin de detectar Submarinos nucleares soviéticos Sí, sí, sí En 1997 Al revisar Dichos micrófonos Se detectó En las costas de Chile A unos 5.000 kilómetros De Iloca Hacia el oeste Del Pacífico Azul Un sonido potente Al que los científicos Bautizaron el Bloop Ah, sí Lo escuché Lo voy a poner Si puedes subirle tantito A la robotina Por favor Para que lo escuchen Pero no son los peces pedorros No No Va a subir un poco más A la verga, güey Ya se empieza el disco De Pink Floyd Ese es el opening De Maguma Sí, sí, sí El siente de que usó Sí, güey De Richard Wright Déjamelo Déjamelo ahí Ponlo otra vez, ¿no? El Bloop Verga, güey ¿Es que eso fue En la Segunda Guerra Mundial? No Fue en el 97 En la Guerra Fría Se emplocieron los micrófonos Esta frecuencia Es casi subsónica Está arreglada Para que la escuchemos Sí, claro Porque esto está A partir de 40 Hz Hacia abajo Y no es una perra ballena De eso, güey No, de hecho Lo que había leído de eso Es que el sonido Viene de las placas tectónicas De las profundidades Es lo que yo había leído de eso De que están chocando Y se están rozando Piedra con piedra Son los Son los muons de la Tierra Cuando tienen dulce sexo Así, güey Cuando están apareando Así le voy a hacer cuando acá Güey, y es que precisamente Este sonido se escuchó Durante 7 minutos A la verga Y pudo Y fue de una amplitud tan amplia Que pudo ser detectado Por tres sensores submarinos En la latitud de 95 este 8 sur, 8 n Y alejados entre sí A más de 5 mil kilómetros De distancia Este sonido No se volvió a escuchar Ni antes ni después Eso fue un único Lo que también pone la duda De Pues si fueran placas Que chocan Sería más común Sería De hecho no sería raro Sería de Ya chocaron Más seguido, ¿no? Tengo que decir Lo de los peores pedorros Porque entra ahorita, güey Pero no recuerdo ¿Qué pinche país este? Europeo, güey O sea, un pinche submarino Ruso chocó por allá, güey Los torcieron, güey De que andaban por ahí Los peces se cagaron No, meten Porque si es un pedote mundial, güey Pues si dejan a Rusia, güey ¿Qué hacen los submarinos? O sea que, güey Ponen los micrófonos Y oían como aspa de submarino Y Rusia decía, güey Ya no somos nosotros, neta, güey Y encontraron que hay unos peces Que su única forma de sobrevivir Es como pedorrearse Para irse rápido, güey Se impulsan Y cuando van el cardumen Él se oye como aspo de submarino Entonces ya le andaban armando pedo a Rusia Por el cardumen Es de peces pedorros Y eso es cierto, güey Eso es cierto, güey No mames También andaba ahí con Ahí con Luis Minoy Con Lucero, güey Rufus, es amplio ¿Su deseo por los peces? Me acostaba con los peces, güey Sí, sí me acuerdo que eras acuarista, ¿eh? Sí, acuarista Pero sí, esa es su forma de Como hacer un bust No, pues tiene que ser un hoyo, ¿no? Tienen que tener un hoyo Porque si no, pues Sí, porque cagan, cabrón Sí, sí Mira, güey Compro un goldfish Y vas a ver cómo te cagan la pecera En dos días, güey Café pantanoso Y el güey entracándose todo, güey Son masquerosos E incluso ahí te va lo mejor Luego, luego que ocurre esto Christopher Fox Que en 2002 dirigía El proyecto de monitoreo acústico Del NOAA En el laboratorio ambiental Marino del Pacífico En Newport, Oregon Pichos nombres otros Sí Dijo en una entrevista Que tenía la corazón Que era de origen animal Verga Ya fuese una especie desconocida De pulpo O calamar gigante O de una nueva especie De ballena gigante Aún más grande Que la ballena azul Bueno, sí, sí Hay calamares gigantes abajo Que se madren con cachalotes Sí, pero una ballena azul No baja tantas profundidades No, sí, güey Pues se madren con los calamares Sí, pero aún así No es tan profundo Como por ejemplo Y de hecho duermen paradas Hasta abajo Y se ve tétrico Como el culo Sí, duermen paradas No mames Pero estás hasta el culo De profundidad Y andan así paradas De hecho, de por eso Están todas vergueadas Porque luego sale El calamar gigante Y se agarran a vergasos Está cabrón El Kraken El Kraken también Pues mide ¿Qué cuánto mide Un calamar gigante? ¿Como 10 metros? No No me acuerdo Pero sé que su hueco Es del tamaño de un plato Sí, es una mierda Sí, güey Pues como el de 20 mil aguas Ajá Pero Bueno, no tan grande Y además, dato cultural Son los únicos animales marinos Que se han detectado Que van y atacan las redes Ah, sí Además son vengativas, güey A huevo Han detectado Las liberan Y van y atacan A las embarcaciones O a las redes, güey Donde estaban atorados Se desquitan Ajá Son agresivos Está bien, chingas Te vas a rechiflas A la... Güey ¿Y sabes por qué descartaron La ballena azul Y... O el... Calamar gigante? ¿Por qué? Nada más porque los güeyes No conocen una raza así O sea Me lo paso por los huevos O sea Es así No lo conozco Y no existe Se joden Creo que nadie ha escuchado Que sonido de un calamar gigante Ni siquiera un calamar normal Porque como que no hablan, güey Hacen un delicioso De hecho Tienen un... Tienen pico Tienen pico Así como un águila Sí También se lo come el humano Sí No Le quitan el pico Al calamar sí Pero pues le... De hecho Le tienes que quitar el pico Y todo Para adentro Es que yo no soy muy devoto De la comida del mar Más que el atún Entonces Por eso pregunto Porque casi no... No de gusto Yo saber Empanizado está chingón Pero el chiquito Y es que aparte O sea No puedes descartaros solamente Por no conocerlo Ya estamos hablando De estos... De esta pinche serpiente Que soltaron el cañonazo Con... Con cubiertos Y unos laptops Mételo del güey Ya le sirve Las jeringas del drogadicto Del bar Con estas jeringas De latón Viejitas ahí Botellas vacías De chupe Abajo de la cubierta Todo loco ahí Que es carnal Del capitán Y lo esconden Porque le da pena Pues en esos tiempos Es así O sea No puedes descartar Que no hemos llegado Al fondo De hecho De lo que decíamos El tramo de Mariana El tramo de Mariana Mariana Strange Yo digo A lo que voy Lo que logró Cameron Y su carnal Que es un chingo Todavía falta un chingo Más para abajo Y un chingo Pero ahí si ya La presión está Lo pendejo Casi imposible Pero güey Porque el pinche Un güey biológico Aguanta la presión Ese es el pinche misterio Por la naturaleza Por ejemplo Hay algunos Que ya no desarrollan Ni siquiera cartílago Exactamente Por la presión Son babosos Son Como plasmosos Son flexibles Como cuando Bateas a medias Pero Entonces esos güeyes No pueden salir Porque si Ah no Explotan El mayor problema De esto Es que Ningún Satélite Barco O avión Pudo divisar El bloop Nadie sabe su origen Se le atribuyó A los terremotos generales O grandes icebergs Que cuando se agretan Se fracturan Aunque esto Tampoco Pudo ser comprobado Fecientemente O sea Es una vibración De cristal Échale ¿No? Es una vibración De cristal Así a niveles Subsónicos Pero es que Tampoco han podido Comprobar Eso Sí O sea Se queda todo En teoría Incluso La declaración Oficial De la NOA En 2012 Años después Que él declaró Que puede ser Origen biológico No sabemos Que es Fuck it Dice El bloop Fue el sonido De un terremoto De hielo Un iceberg Que se rompía Y se desprendía De un glaciar Antártico Bueno Pero pues como le dices Que no Pero es que aparte Proba Es como el paso Díazlo Ah este Fue algo Que pasó Guau Esa foto Investigación De 20 años Cabrón Neta eso Me dijeron Fue una fuerza Y fue ahí Un piche Gente malintencionada Que mueve Las Los iceberg Agua huevo Sí Los está empujando Una tribu de esquimales Allá Putos Y Se van a la verga Pinchos blancos Güey Pero por eso Lo lees en la traducción Exactamente Porque hablan bien raro Y ni va pingüino Así como los pingüinos Son valedores Ni ni va pingüino Son valedores No wey El pingüino Habla como pingo Ah Sí Y los esquema Es divertido Maestro Perdón Incluso no Es que incluso No se quedó solo en el bloop Hay varios sonidos Incluso se meten a Google Pueden encontrar a todos Por ejemplo Esto es El Julia ¿De Julia? ¿Robert Julia? Se llama Julia ¿Le suena un glaciar? ¿Le suena un glaciar? No Se llama como una criatura ahí De que te va a morder el pito De hecho Hay un audio De una supuesta sirena ¿Ah sí? De que es como igual Pero agudo Sí Pero wey ¿Sabes hasta dónde llegó la especulación con el bloop? ¿Dónde? Hasta Las coordenadas que él da Es donde HP Lovecraft El creador de Cthulhu Yo tenía que meterme Dijo que está Es muy cerca De donde Se supone Está Rilea Que para los que no son fans de Lovecraft Cthulhu es un dios antiguo Una ciudad ahí ¿no? Que se sumergió y duerme Se supone La coordenada donde se originó el bloop Es muy cerca De donde Lovecraft Escribió en sus libros Donde se encuentra Rilea Fíjate De que el segundo audio está más Como Ay hijo de su puta madre Entonces Se los dejamos de tarea ¿Qué creen que sea? No de tarea Estaría chido si fuera Cthulhu Wey No wey Se vuelve loco Y hace cosas sexuales Pero feas Al demonio va Le enseñamos aquí ¿Te sabía esta jefe? ¿Te sabía esta jefe? Exacto Y Cthulhu no Por Dios no De hecho Específicamente Para que busquen las coordenadas Se encuentra en el cuento De la llamada de Cthulhu Que es el que dio origen A toda la De todo el mito Escrito en 1926 años Puta Décadas antes del Bloop Ok Pero este Bloop Fue registrado por un submarino Me imagino No Micrófonos Que pusieron para vigilancia De submarinos En la guerra fría Durante la guerra fría Exactamente Habría que ver Que micrófonos Para comprarlos Si te pones a pensar Que micrófonos Tan capaces En esos años Que la tecnología Estaba menos avanzada Ahora también recordemos De que se distorsiona Un chingo Si tú Bajo el agua Se distorsiona bien cabrón Este será el torpedo Vamos a suponer que Entonces igual Un wey diciendo Cheguen a su madre Y se oye Si un pinche celular Contra el agua Surgió hace Apenas 6, 7 años Bueno eso sí Esta cabrón micrófono Eso sí Que es análogo Casi 80% Y aparte con cualquier mamada Se jode wey Habría que tener Un pinche blindaje De cable wey Y como Como wey O sea Pues wey En la guerra Fueron creativos Porque con eso Detectaban los submarinos Y aquí pasó Una chingadera Bombardenlo En México Metían un wey Así de cabeza Lo sacaban Cada 30 segundos Así wey Un becario Y chongo Lo sacaba Sí Porque no se morirá Un becario A un wey De ruido social Exacto Nada más Escuchaba algo Pegaba para que lo sacaran Pásenme el micrófono Tengo noticias Ahora que Porque hubo un pedo Bien de la verga De que Pinche Discovery Channel Sacó un Wey No le bastó Con uno Que es terriblemente Malo Sacó dos De sirenas En donde están Wey El segundo Están fingiendo Que van unos weyes En un submarino Y se ve Suenan como Estas madres Wey Y se ve De que le pegan Ah no Primero Con algo Y le hacen así Como pinche de Star Trek Que nada más brincan Neta Veanlo Y se ve Que le pega Una mano Al pinche vidrio Y se va Vuelta a verga Como una sirena Pero chafísimo Wey Y aparte Los dos mentirosos Actores Andan ahí Con un wey Wow Y luego esto Ya sabes Llegaron los marines Y nos quitaron todo Wey Acabo de exhibir Un video Está delano Y eso Pues valió verga Porque ya no hay Una investigación seria Lo jodieron todo Como los Warren Perdón O como ¿Cómo? ¿El T-Rex? Ya no habíamos mencionado Motoclub T-Rex Por eso ya no hay Investigación seria Pero échale un ojito A esto Porque también ya vimos Ciudades sumergidas Vimos monstruos que salen Sí, sí, sí Está amplio Hagan su juicio Sobre el Bloop ¿Qué puede ser? Igual y puede ser algo Que una sala del mar Y es pinche Godzilla O una ballena Que no conocemos Ah, porque aparte También esto me recordó Hace Ya tiene un montón De episodios Creo que tiene como un año Que tomamos la nota De una base Que de repente Desapareció del mar Que era un centro De observación Que estaba en una costa Y de repente Se lo chingaron Y desapareció No, de hecho Para que vean De qué tan cabrón está Y esto sí no es fake Unos weyos Mandaron igual Su robotito Eh, eh ¿Qué insinuar? ¿Qué insinuar? ¿Que tú estás fake? ¿Fake news? ¿Fake news? No, digo Porque hay mucho fake De que de repente Salen allí En Veracruz Salen una sirena Y el pinche ahí Y de hecho Lo comprobaron Que como grabaron Piratas del Caribe Ahí usaron un prop De una sirena Y dijeron que era cierto Pero grabaron Esto lo pueden ver En YouTube Pónganle Tiburón prehistórico Yo obviamente No es prehistórico Wey Tiene como 200 años Porque viven un chingo De que es cuando Está el pinche submarino Se mueve Una cola Y se levanta Un tiburón Pero todo Pinche viejo Wey Y se empieza a mover Y así de Wey No mames Esta madre Qué pedo Wey Ah pues El video está infame De hecho Chingo de miedo De hecho Entre las notas Wey Encontré una De un tiburón gigante Wey Que apareció Desmenuzado O sea Uno Era un gran blanco Pero así enorme Y entonces Pues qué fue lo que Se los pasó Porque wey O sea Si se conoce Lo mató Bueno igual de viejo ¿Sabes cuál fue la respuesta? Ay Un tiburón más grande De hecho En el En el Golfo de México Unos Unos weyes Creo que franceses Grabaron un tiburón De 7 metros De que es una hembra Ajá Están en una embarcación Pero está más Te da más miedo El que te digo Busquenlo Prestore Shark Y Aparte hay un piche Fenómeno Bueno algo que pasa Naturalmente Es como cuando tienes Un perro De raza grande Potencial En un departamento O lo tienes En un jardín Crecen más De hecho Los peces Tienden a hacer eso Digo yo que fue un acuarista Ah sí Puedo sacar mis datos Pero wey Cualquiera te lo dice Si es un pez Que puede llegar A medir 50 centímetros Y le metes Una pesera que no cabe Si no se te muere Por estrés No crece Ajá Exactamente Ahí está Ahí está la clave Y lo que ha pasado Es que la gente Que ya no quiere Sus goldfish Los avienta a ríos Ahí en Gringolanda Y el goldfish crece Como una bola De fútbol Y empieza a depredar Y empieza a depredar todo O sea dependiendo Del ambiente Uno crece más o menos Exactamente Es como una analogía Bonita de la vida Pero es cierto Dependiendo de lo que Tienes enfrente Pero debes Depredar todo No debe de haber competencia Maestro No pierdas la compostura Te acabo una Te acabo una Perdón Nada más Andar recibiendo Cosas horribles En su podcast Sí 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 Es una que me toque a mí ¿No? Sí Sí Como la gente que vuela Es hermoso La gente del aire Sí 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 Señores Antes de debrayarnos más Esto fue el Roncast Espero se hayan divertido Demasiado Sigan Sigan A nuestros sponsors A nuestros sponsors Ya saben Tenemos Si ñoños no hay paraíso Las conversaciones Sí Pueden contarnos Contactarnos al Roncast Arroba Gmail Yo estoy reviendo Mi cuenta de Instagram Si quieren mandarme mentadas Por todo lo que acaban De escuchar ahorita No fue una idea Porque qué puta Banda es Con todo respeto Es cotorreo Cotorreo No se lo tomen personal Pero pueden buscarme En el vecino Jordi Con espacio Barra guión bajo Yo no doy mi mail Paso Háganme Si quieren que hable Que hable un tema En especial Alguna vivencia Que tengan Que quieran ponerse En contacto Pues ahí me ponen Hay que mandar un saludo especial A Juan Carlos Franco Ferviente Escucha del Roncast Que está a punto De mandar información Para analizar un tema Interesante Que ya comentó Pero sorpresa Para los demás Ah huevo Sí Sí, sí, sí Perfecto ¿Algo más? Nada más Un agradecimiento especial Aquí al senpai Síganlo en ñoños Síganlo en ñoños No hay paraíso Y pues con un saludo A la tribu del aire Y del agua Ya lleva dos Ya van dos Cabrón Aquí tenemos al avatar Aquí está el avatar No tienes un botón Pues nos despedimos Y los esperamos La próxima semana Hasta luego Hasta luego Adiós Perdón Abur Esto fue el Roncast Gracias por escucharnos Y ya lleguele Que tenemos que trapear Hasta la próxima ¡Gracias!